Buenos días, aprendeemprendedores. Hoy quiero hablaros del tema de la crisis. ¿Por qué estamos viendo esta crisis como crisis cuando realmente no lo es? ¿Vosotros sabéis que dentro de aproximadamente 3-4 años va a haber una ingente cantidad de gente joven millonaria? ¿Vosotros sabéis que hoy por hoy la gente joven que se prepare va a tener una media de edad muchísimo más baja que hace 10 o que hace 20 años para empezar a ganar mucho dinero? Pues por ejemplo los programadores, que por cierto es una cosa que os recomiendo, que la gente que no sepa qué hacer, que se meta en temas de energías renovables y en programación. Bueno, pues vamos, esto va a ser el trabajo asegurado de los siguientes 10, 15 y 20 años. Así que aprendeemprendedores, por favor, por favor no veáis esta crisis como un caos, sino verla como una oportunidad porque va a haber una limpieza en España de muchas cosas, ya no solamente a nivel laboral, que veníamos echando en falta desde hace mucho tiempo a la gente que emprende. Así que aprendeemprendedores, mucho ánimo y a estudiar programación, por favor, y energías renovables. Abrazo.